RCC Noticias, de última hora. La Secretaría de Emergencia Nacional estaría abocada a tierra adentro, citando la comunidad de General Brugués, Teniente Esteban Martínez, Campo Acebal, Campo Aléreca, Suarina y también la zona de Laguna Negra. En este momento nos está dando la directiva en los lugares, en esa zona de lo que es el distrito de Irala Fernández. La gente de La Veda, de lo que es la ruta de la Trachaco, tiene su alquilio comunitario. También coordinamos con la gente de la gobernación de Presidente Ayer. En la zona de Boquerón, con el gobernador de Boquerón, donde hay un poco más de recurso, teniendo en cuenta que los municipios tienen camiones cisternas. Estamos hablando de Mariscal Estigarribia, la zona de Loma Plata, Filadelfia, que en ciertos lugares también nos damos esa distribución en esos lugares, ¿verdad? Y los lugares donde ellos no puedan entrar, nosotros le estamos dando el soporte en otros lugares. En el caso de Irala Fernández, hablamos porque no tienen tanto recurso. Y la población, como ustedes sabrán, el 90% es población indígena. Bueno, en verdad, la sequía nosotros lo hemos sentido desde el inicio del año, teniendo en cuenta que desde enero hasta la fecha lo estamos repartiendo. No está tan frecuente, pero sí nos estuvimos despejando no tanto del Chaco. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, Fecoprod, Inverfín, Record Electric, Grupo Hilagro.